Hola aventureros y hola aventureras Bienvenidos a mi canal, yo soy Reinhandle Tool y el día de hoy vamos a... estamos nuevamente Elscore ahorita estoy usando literalmente a una hecha que me hice más o menos una semana antes de la noche bueno para ser exacto me la hice el día 20 y bueno aquí está como la ven, ya la he subido al nivel 99 y literalmente todavía mantengo el set de cuando te recién lo haces y tengo un set de termas en fin, bueno, invitamos esto y vamos a donde nos toca ir o sea porque yo he tenido curiosidad por la última ciudad que todavía no he visitado, elianhandle ya que no tenía ningún personaje en el nivel 99 y te piden nivel 99 para poder acceder en esta última ciudad además que ya puedo pasar al los Dungeons de Arianar City ya que todos estos Dungeons spoiler todos son de nivel 99 ya a partir de nivel 99 no puede subir más de nivel pero ya hay como 5 Dungeons o sea no, son 6 en total el salón de él el templo de agua el palacio del templo de agua elianhandle city debria laboratory y claro etc, etc, etc pero bueno esto no es lo que lo que me interesa más es esto a ver ¿qué tal? se ve la ciudad de Neonard City ojo que es la primera vez que voy a visitar este lugar Neonard City la antigua capital de Elrias y la energía de Elri de Helny coexisten wow una parte del paisaje se ve como medio nocturno y otra parte a ver como es tenemos a Ariel estoy parado frente a Ariel Camila hola primera impresión hay que dejar en claro que la ciudad de Elri es bastante grande porque estamos diciendo que apenas salta goodbye muy bien hay mucha helada porque ahorita por el evento del tercer ya obviamente mucha gente está intentando conseguir el tercer cambio de clase impresionante más o menos el diseño de la ciudad y como dije mucha gente está ahorita enfocado en el tercer cambio de clase curioso el herrero es un cosa es una piedra igual el del de la tienda de de alma de el alquimista o sea diría yo que aquí solamente solamente los únicos humanos que habrían por hacer aquí está la salida y aquí está como dije el alquimista y el herrero a ver está este el bonito que aquí está me gusta el diseño del buzón aquí está l'oreal y el vendedor de la tienda de la joyería también es un herrero está cabeo y después de aquí de eso no hay más frutos adelante significa que esta posiblemente sea la última ciudad posiblemente no estoy segura y que aquí a ver dennis el dragón el maestro del agua aquí tenemos anduala se utiliza el viento altea itnia hola itnia itnia y el núcleo del eldim a ver que en el pero este del lado no hay nadie eso es extraño y aquí tenemos a sasha gloria y darkmoon y bueno gente creo que podemos dejar este vídeo por aquí